Sucedió algo muy parecido a lo de hoy. ¿Te vino esa imagen en algún momento? Sí, bueno, gracias Dani, gracias a la Radio Guaraní por estar presente, a todos los medios de la zona, de la región, amigos, con algunos nos hemos estado viendo hace poquito tiempo, y para mí siempre es una alegría ser parte de una fiesta popular y tan linda como esta, y siento que debe ser, si no es la única de las pocas que un loco lindo como Ricardo Sosa se manda sin el acompañamiento, montar esto es muy complejo, y desde el privado montar un espectáculo de esta característica es muy difícil, y lo tienen al loco lindo de Ricardo que allá va para adelante con su gente, y es hermoso que tengan el acompañamiento de ustedes y del pueblo. Para mí me llena de alegría, recién hacían mención a un amigo, a un compañero, como es Facundo Sarabia, una institución de nuestro folclore, de nuestra cultura, de nuestro arte nativo. Facundito, anecdóticamente, él se retiraba un día anterior, y sabía de que yo iba a estar acá, y me llena de alegría y compartí una intimidad con ustedes. Facu decidió hacer este show porque íbamos a compartir el escenario, y fue la última vez que compartimos el escenario en Junta, y para mí tengo un recuerdo hermoso de haber tenido ese privilegio de un artista de su característica que tenga esa deferencia y aceptar venir al Festival de la Barría porque sabía que íbamos a compartir la noche. Entonces esas cuestiones son íntimas, son hermosas, nunca lo había dicho, por la mención de Daniel, creo que es lindo para compartir porque es un gesto que no se ve todos los días. ¿Cómo se ve la situación de los festivales en esta difícil situación que está pasando en el país? ¿Qué es lo que veo ser? Bueno, está horrible, muy horrible. La temporada que hemos tenido es horrible, tiene sentido que sea horrible porque nuestro país está pasando una transición muy difícil, muy dura. Ojalá Dios los bendiga a la gente que está timoneando este barco porque es muy complejo. Dependemos más que nunca de las buenas decisiones. Hoy más que nunca de que tomen buenas decisiones se ha acuntalado y se ha puesto un horizonte. Ojalá que ese sea el camino, los expertos dicen que sí. Nosotros estamos como un pueblo pasándolo súper complicado, pero bueno, tenemos que confiar de que tomen buenas decisiones y que nos saquen de este lugar horrible en el que estamos hoy. Que nuestra gente, con mucha tristeza, cuesta todos los días comprar el pan. Y yo no recuerdo una situación como esta, de tanta complejidad. Pero bueno, nosotros estamos desde nuestro lugar, con el ánimo de acompañar, de colaborar. Nuestra temporada, nosotros somos siempre los más golpeados. Porque cuando uno hace el recorte presupuestario, lo primero que se saca es el ocio. Y ahí es donde vamos todos nosotros, técnicos, sonidistas, músicos, asistentes, productoras. Es muy grande, hoteles, gastronómicos, transporte. Es muy grande el sector nuestro que está siendo golpeado. Y bueno, con mucha esperanza, de verdad, de que ojalá, ojalá nos saquen pronto de esta situación adversa. ¿Qué sentís cuando estás arriba del escenario y ves tanta gente? Nosotros veníamos recién para la Rural y veníamos realmente estar en el pleno. Interminable. ¿Qué trae la gente cuando viene a ver un espectáculo como este, donde estás vos y otros artistas? Mira, sobre todas las cuestiones, creo que recién hacemos mención de que las épocas de crisis siempre es muy importante acompañarlas desde el encuentro. Desde hacer catarsis y enyuntas. Tenemos que estar unidos sobre todas las cuestiones porque emocionalmente estamos golpeados, nuestra gente está golpeada. Y el encontrarnos siempre genera ese plus de esperanza y de salir adelante. Creo que es muy importante en nuestras fiestas populares hoy, más que nunca, que sigan generando estos encuentros y que la gente se siga convocando. Porque es el momento donde dejamos todos los problemas por un fin de semana, por un día, por dos noches, por tres noches. Y nos encontramos y compartimos cuestiones profundas que tienen que ver con lo emocional, lo espiritual. Y que eso nos ayuda a sanar y a dar fuerza para enfrentar el día lunes con lo cotidiano y con lo que ya sabemos. Bueno, nosotros seguimos dando vueltas, seguimos tocando en algunos festivales más que quedan de aire libre. Y después ya viene una otra etapa que son eventos ya no de festivales, sino de otro ámbito, con teatros, salas. Entonces, que es otra etapa que naturalmente nosotros lo hacemos en calendario, digamos eso. Y se vienen en lo personal. Es raro haber hecho el comentario que hice, pero en lo personal se vienen cosas muy lindas. Que tengo para compartir. Hay canciones nuevas, hay videos nuevos, hay artistas invitados que hemos hecho en yuntas canciones. Ya está todo grabado, ya está todo terminado. Posterior a la temporada vamos a ir lanzando uno a uno las canciones y compartir con cada uno de ustedes. Pero a mí en lo personal se me vienen todas cosas lindas. Espero, vuelvo a reiterar, espero que todos estemos pronto mejor. Y que yo les pueda hablar de cosas lindas que son las que se vienen, que ya están terminadas. Las tenemos ahí guardadas y con mucha ansiedad de poder compartir. Y que ojalá que les llegue al corazón como nos ha llegado a nosotros a hacer cada una de las canciones. ¿Por qué grabaste? Bueno, hay canciones inéditas. Hay una samba que se llama Lo que dejaste en mí. Que es mía, que he dedicado a todas las personas especiales. Que ya no están con nosotros, que han hecho mejor nuestra vida. Y que en mi caso personal partió esa persona que inspiró esa melodía. Y la quiero compartir con todos ustedes porque todos tenemos esas personas especiales que hicieron mejor nuestra vida. Esa canción se llama Lo que dejaste en mí. Es una samba y es una de las canciones nuevas. El salvaje es un gatito que grabé para mis bailarines. Inédito también me pertenece. Violinisto de chacarera. Una chacarera para mis bailarines también. Inédita. Todas las canciones mías. Grabé en yunta con Brunito Aria. Una chacarera llave y candado. Una chacarera que compusimos con Juan Carlos Carvajal. Besos al cielo. Al maestro. Otra chacarera que compusimos con Juan Carlos Madera del Monte junto a Lucio Roja. Hoy nos toca estar en yunta con el Jorge. Grabé con el Lucio esta chacarera. O sea, miren si se vienen cosas lindas y para compartir. Pero bueno, eso será otra instancia. Y Dios quiere y la virgen que el año entrante, la temporada entrante, todas esas canciones van a estar rodando. Y las vamos a tocar en vivo para todos ustedes. Lele, ¿qué significa abrir el show? Cuando se imponen las palabras, un tema que te lo inició para el segundo guerra en su momento. Para meterlo en el show, es ponerle folclore también a un espectáculo. Bueno, esa samba para mí es súper especial. Por muchos motivos. Le dio título a mi primer disco. Esa canción. Yo la primera vez que llegué a Europa, conocían la canción y no me conocían a mí. Por ejemplo. Es una canción que ha generado en mi vida personal muchas cosas hermosas. El hecho de que un artista de la talla, la jerarquía, el nivel de Maximiliano Guerra con el ballet del Mercosur, que usaran esa canción para su coreografía, su arte, para mí. Es todo privilegio, es todo honor y es todas las cuestiones que ha generado, por mucho y por lejos, mucho más de lo que yo pude estar. Te pregunto una fuera de lo que es el show. ¿Cuál pregunta es por qué Leandro Lovato usa el gorrito para el show? Además que de ser un sello. Bueno, es mi ropa de trabajo. Yo soy un trabajador, soy un laburante. Es mi mameluco de trabajo. Doña Rosa, una señora de Bransen, de Provincia de Buenos Aires, me dejó mi primer gorrito. Y después de hacer la sesión de fotos y sale el disco donde mueren las palabras con el gorrito, me dio la bendición de que la gente me identificaba. La gente no se acordaba de mi nombre, pero sí se acordaba del violín del gorrito. Era el chico del violín del gorrito. Hasta que, bueno, después con los años, eso me ayudó para consolidar lo que hoy es mi carrera y que la disfruto muchísimo. Gracias, Leandro. A ustedes, muchas gracias por el acompañamiento y apoyar a Ricardo y a los festivales. No solamente a Alde Tandil, a todos los festivales de la región. Hay que acompañarlos, hay que difundirlos y llevar a nuestra gente en estos momentos compartidos.